Muy buenas tardes, decirles que contar una historia que hablara de mi madre y de mí es como bien difícil porque creo que en las grandes lecciones de mi vida hay un recuerdo de ella. Solo les contaría que cuando yo era pequeña era una niña muy muy miedosa y tenía siempre pena de decir cualquier cosa o de hacer cualquier cosa, pero que ella siempre me empujaba y me decía y me trataba de enseñarme que en realidad tenía que abrir mi mente y que abrir la mente significaba comprender a profundidad las luchas y las situaciones de otras personas. También como me trataba de enseñar a no tener prejuicios y estigmatizar otras realidades y cosas distintas y yo creo que eso sintetiza mucho una de sus grandes cualidades que era saber acoger la inteligencia del mundo, la sabiduría de otros y otras en su lucha y sentirla como propia. Que ella era una mujer sumamente consciente de los peligros que enfrentaba y que eso nunca la detuvo y que la manera de cuidarnos también era hacernos parte de su proyecto porque ella creía que este proyecto no era de ella, que el proyecto es del mundo entero y que pues entonces así podríamos incorporar otras formas de pensar y otras luchar y otras luchas a la nuestra. Que ella sabía mirar a la gente no de arriba para abajo ni de abajo para arriba, que ella miraba a la gente de igual a igual y así nos miraba también a nosotras como sus compañeras de lucha, sus hijas y sus hijos y que nos enseñó a luchar, luchando. Decirles que pues unos 20 días antes de su muerte yo estaba viviendo en México, allá estoy haciendo mi maestría, y ella siempre me molestaba y me decía, ay Char, no estudié tanto, aquí la necesitamos. Y yo me reía y le decía, ay Mami, si usted también me dijo que una lucha en cualquier parte del mundo y desde donde esté. Que bueno, unos 3 días antes de su muerte estábamos trabajando juntas en hacer un pronunciamiento por la represa Aguasarca que se desarrolla en una comunidad de Río Blanco y la estábamos trabajando en conjunto. Y ella me decía, bueno, ayúdeme que usted sabe cómo redactar. Y yo le decía, bueno, es que yo sé cómo redactar, pero la cuestión es que yo no tengo la capacidad de plasmar en un papel toda la información que usted puede poner. Que bueno, el último mensaje que tengo de ella en mi WhatsApp, que me estuvo mandando el día antes, ella me decía, bueno, aquí estamos realizando un foro de energías alternativas, estaba muy contenta de que habían llegado compañeros y compañeras de México, de que la gente de la comunidad estaba participando y estaba realmente alegre. Y bueno, cuando me enteré de las noticias de su muerte, pues a pesar del dolor, como que yo sabía que ella estaba, que la habían asesinado, pero también no lo creía y de alguna manera sentía que ella estaba conmigo, y bueno, que está conmigo en realidad la siente. Que para mí fue bien importante como emprender la lucha también, o sea, reemprender la lucha de la justicia y tenía como mucha curiosidad de saber qué era lo que había pasado antes de su muerte. Entonces yo le pregunté a una de mis hermanas, la que estaba viviendo con ella, que qué había pasado. Ella me contó pues que la estaban amenazando, de que ella vio a carros alrededor de la casa, como vigilándola, pero me dijo algo muy importante. Me dijo que antes de despedirse de ella, lo último que mi mami le dijo fue, mamita, si usted escucha que algo nos pasó, no tenga miedo, porque en este país en el que vivimos cualquier cosa puede pasar, pero usted no tenga miedo. Y que creo que eso sintetiza mucho como el mensaje que ella nos deja a todos y todas, de saber que a veces defender la vida nos puede implicar la muerte, y que hoy estoy aquí gracias a la hermandad que ella logró construir con otras personas, que han sido sus compañeras y compañeros de lucha los que han hecho posible, que hoy la voz de mi madre y la voz de la justicia sigue expandiendo. Así que aprovecho para agradecerles a las compañeras de la Red Defensoras, del COPIN, de la Iniciativa Mesoamericana y de Jazz, por seguir haciendo esfuerzo y de que este asesinato realmente se va a hacer justicia, y que esa justicia es profunda y verdadera. no es la justicia de saber quiénes le dispararon, sino es la justicia de construir un mundo mejor para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!